Hola a todos, aquí estamos en... ¿Qué es eso? Desconjuntado ¿Eh? Desconjuntado, desconjunt... O sea que te vas a poner todo lo que te doy a ganar Eh, desconjuntado Bueno chicas, pues nada Hoy voy a jugar yo a Frenzy este Para que veáis como se hace Eso, eso Y además he comprado el Rango VIP Para que veamos lo que hay dentro de ese sitio Porque tengo curiosidad, ¿veis? Así que nosotros vamos a entrar ¡Ah! ¿Tú también? ¡Qué suertudos! Ese no entra, jaja ¡Uh! ¿Tú también eres VIP? Muy mal, eh, muy mal ¡Ah! ¿Esto te va a ganar? Vamos a ver, hoy, este no me gusta Oye, no, vale, tú tienes VIP porque te compran las ropitas ¡Eje! ¡Ejeje! ¿Cuántas cosas? Es que desconjuntado O sea, cosas que no peguen nada ¡Claro! Así ¡Correcto, mujer! A ver, me voy a quitar este Que no me gusta Eh, vamos a ver Y aquí hay más cosas A ver No, no, este no Porque entonces la ropa que me he puesto no vale Me pongo este Totalmente desconjuntado Eh, me pongo este asito loco Perfecto Y me pongo azul No, azul no ¿Hay cosas chulas ahí o qué? ¿Puchara? Rosa Ah, cuando veas el vídeo lo verás rojo Darwin Asito rojo Vale, vamos a ver ¿Qué es esto? Más desconjuntado Imposible Y con este gorro Así a lo loco Vale Mirad, aquí hay Cositas para la cabeza O sea Pelitos Bueno, tampoco os creéis que hay muchas cosas Mirad estos pinchos ¡Oh my gosh! ¡Qué cosa más fea! Pero bueno, se trata de eso, ¿no? De ir ahí a lo loco Mira, mira, mira ¡Qué guapo estoy! A ver, me voy a quitar algo Esto me lo quito Ahí, ahí A lo loco ¡Ah, ha entrado Carly! Ahí Vale ¡Hola! Ah, no, que no puede entrar Ya decía yo Y me pongo esto Ahí Vale, pues yo soy ¡Yo ya estoy perfecta! ¡Yo también! Desconjuntado Me he puesto todo lo que se me ha ocurrido Pero desconjuntado no es por el centro de abaleo ¡Ese le pudo la moda! A ver ¡Tú vas conjuntada! ¡Va conjuntada! ¡Esta está guapa! ¡Una estrella! ¡Una estrella, Alexandre! Tienes que ir desconjuntada ¿Este? Bueno, le voy a dar dos puntos Y se pone YouTube ¡Uy! ¡Tiene un unicornio! ¡A la puchara! ¡Tiene un unicornio! ¡Ah, porque se lo ha comprado! ¡Tiene un unicornio! ¡Tú no tienes unicornio! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Le voy a poner una estrella! ¡Tiene mucha pasta! ¡Venga, a ver! Bueno, no, ya no me da tiempo ¡Tiene un unicornio! ¡Ay! También va muy conjuntada Bueno Le voy a poner dos Pokémon Medio, medio ¡Eh! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te va a poner cinco estrellas! ¡Busanillo! Voy de chándal Y con traje ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Unos casquitos! ¡Hermoso! ¡Dice! ¡Rajo! ¡Estaba bien! ¡Beatriz! ¡Lo siento! ¡Vas conjuntada! ¡Mis match significa desconjunta! ¡Vas conjuntada! ¡Oso fue andá! ¡No! ¡En tu kawaii! ¡Eso no vale! ¡Dice es injusto para alguna gente que tenga VIP! ¡Alesilla! ¡Lo siento! ¡Alesandra! ¿Esa no eres tú? ¡Sí, sí! ¡¿Qué me estás contando?! ¡Soy yo! ¡Que ves si es un minion! ¡¿Qué es eso?! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué me estás contando! ¡Qué mierda me estás contando! ¡Lo siento! ¡Y los ganadores son! ¡Wow! ¡He salado! ¡Dejé a la tercera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué fea estaba, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Me he puesto todo lo que se me ha ocurrido! ¡Toma! ¡25 estrellazas, chavala! ¡Ay! ¡Y hay pocos sarcáticos! ¡Hay pocos sarcáticos! ¡Ya, ya! ¡Con lo cual me han votado legalmente! ¡Legalmente! ¡Porque yo he puesto un smoking, un chándal y un chándal! ¡¿Qué?! ¡Una kawlinis! ¡Sí, hay dos bips! ¡Lo siento! ¡Que hayan! ¡Yo me he hecho bips solo para que veáis lo que hay dentro! ¡Que sí, que sí! ¡Que oye, encima! ¡Y además, mis robulones me los he ganado! ¡Porque he hecho ropita bonita y la gente me ha comprado ropita! ¡Yo en la lista voy el cuarto! ¡De! ¡Funky Hot Day! ¿Qué? ¡Un sombrero funky! ¿Qué es funky? ¡A lo afro! ¡Yo a Karolinis aquí bailando! ¡Ay, cuchara! ¡Esto es muy difícil! ¿Qué cara me pongo? ¡Oh! ¡Es que esta me gusta mucho! ¡Esta, esta! ¡Funky! ¡Eh! ¡Me voy a poner! ¡No! ¡Quiero ser pelo de chica! ¡Pues funky! ¡Hala! ¡Se han puesto los dos! ¡Todo el mundo bailando! ¡Eh! ¡Mira, besa! ¡La peña se compra cosas de aquí! ¡Yo también quiero un unicornio! ¿Cuánto cuesta un unicornio? ¡Tú no quieres! ¡Hala! ¡Uh! ¿Y lo tienes para siempre? Sí, yo creo que es para siempre ¿Ves? Y estas cosas para cuando vayas por ahí Que... Esa muchacha se ha comprado muchas cosas, eh A ver, ropita Me voy a poner de aquí Funky Pero es que yo no sé qué quiere decir funky ¡Del fijo! ¡Rapera! ¿Ah, sí? ¡Claro! Me he puesto todo dark Funky Es que de aquí no veo funky, la verdad Lo estoy haciendo fatal ¡Lo haces fatal, chavala! ¡Pues todo el que grabo! Y eso quiere decir Bueno Me dejo esto, así, todo negro ¿No? A ver Y esta fatal ¿Qué le pasa? A ver Ni se le ven los gojillos Pone unas alitas bonitas No sé, por ponerme algo No me ha dado tiempo cambiando la cara Yo me quería cambiar la cara Chavala fatala Yo genial Una Carly Una Carly Es un elefante ¡Es un elefante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es un elefante! Me voy a poner dos puntitos Que me da penita ¿Por qué volví a jugar a esto? Dice Porque es muy divertido Además El video ha tenido muchos likes Porque os ha gustado mucho Mirad qué guapa estoy ¡Ay qué guapa te besa, Alessandra! ¡Toma, toma, toma! ¡Madre mía! ¡Toma mi culo ese moreno! ¡Mía, mía, mía! ¡Ay! ¡Oh my gosh! ¡In the house! ¡Lo has hecho genial! ¡Oh yeah! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pero haz algo, haz algo! ¡Madre fucka! ¡Ay, ay! ¡No bien, no bien, fichada! ¡Súper genial! ¡Verdad, Karolín es que no para de bailar! ¡No para de bailar! Le voy a poner tres puntos ¡Ah, ahora baila, ahora baila! ¡No le den, no le den, no le den! ¡A ver! ¿Esto es funky? ¡Hola chicos! ¡Mi nombre es Ángel! ¿Es un chico? ¡No! ¡Es una chica que se llama Angelita! ¡Ah! Bueno, tú te voy a poner tres puntos Porque estás así dark Pero con esa Pamela La verdad es que no pega mucho ¡Esta tiene muchas cosas! ¡Esta me cae fatal! ¡Ahora tiene un gatito! ¡Le voy a poner dos puntos! ¡Y un borso! ¡Un gatito y un borso! Además no es muy funky ¿Funky? ¿Cuánto dinero tiene esta chiquita? ¡Esa es pija, no es funky! ¡Está guapa! ¡Ya! Tiene mucho dinero Bueno, tú te voy a poner... ¡Capaz que no se va a poner! ¡Porque todos llevan la Pamela! ¡No lo sé! ¿Funky? Es que yo no sé qué es funky, la verdad Yo creo que lo hemos hecho fatal, eh Hay una love... ¡Mira! ¡Ven love, Marta! ¡Sí que va con... ¡Tres puntitos también! ¡También va con gorros en la cabeza! Yo no me he puesto nada en la cabeza, creo ¡Beatry! ¡Beatry! No va es muy funky, Beatry Dos puntos Puchara, no va muy funky Ya Es que no sé qué es funky Así que no sé si lo he hecho bien o mal ¡Josh! ¡Josh! ¡Hombre! Pero... Yo no sé de qué va vestido Un punto Porque no puedo ponerle menos ¡Pero que eres tan malo que Alessandra! Porque no sé de qué va vestido Va una mezcla de todo ¡And the winners are! ¡No, Marta! ¡No, ni en! ¡No, ni en! ¡Ah! ¡He quedado la segunda! ¡He quedado! ¡Eh! ¡Hemos empatado! ¡Hemos empatado! ¡¿Por qué?! ¡Esto es porque hemos quedado! ¡Tienes que ser los tres los primeros! ¡Los tres en el primero! ¡Qué mal! ¡Qué fuerte me parece! ¡Hey! ¿Este qué quiere? ¡No, para! Me subo en tu cabeza ¿Por qué no sé qué quieres? Me subo en su cabeza ¡Ah! ¿Where did you live? ¡Oye! ¡No ligues conmigo! ¡No hay! ¡No hay! ¡Fashion Freezy! ¡Hola, punchailla! ¡Me voy a tomar un café! ¿De qué quieres hablar? ¡Pues mira! ¡Voy a hablarte de la vida! ¡Mierda! ¡Es muy bonito! ¡Yo quería hablar de cosas sexys! ¡Rocky! ¡Amo out! ¡Vale! ¡Fácil! ¿Qué? ¡Ah! ¡Hay que ir de rock and roll! ¡Ah! ¡Aprende inglés! ¡Cacho! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Aprende inglés! ¡Dímelo! ¿Qué significa? ¡Ah! ¡Aprende inglés! ¡Qué malo eres! ¡Una moicana, hija! ¡Una cresta! ¡Pero rocking qué es! ¡Rockera! ¡Ah! ¡Sí voy súper rockera! ¡Hola! ¡Me vengo a poner cuerpo este! ¡Porque soy una chica muy guapa! ¡Qué bonito! ¡El del fuego mola mucho! ¡Tío! ¡Yo creo que lo de Deep no merece la pena! ¿Lo de qué? ¡Lo de Deep no merece la pena! ¡Porque no hay muchas cosas! ¡Mira! ¡Me pongo este pelo! ¡Ahí es plan muy rockero! ¡Ah no! ¡Este! ¡Este! ¡Me voy a poner cosas normales! ¡Pago luego no me digan cosas! ¡Es que juego con ventaja! ¡Sí! ¡Juega con ventaja! ¡Úsalo! ¡Me voy a poner esta cajita! ¡Ay mío! ¡Qué guapa estoy! ¡Vale! ¡Me voy a poner unos cascos! ¡Así! ¡Tomo no! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Qué guapa estoy! ¡En el último momento le dao las gafillas! ¡Lo siento Beatriz! ¡Pero eso que tiene de rockera! ¡Lo siento Beatriz! ¡No te puedo dar! ¡Un punto! ¡Mira Nicolita! ¡Ha entrado! ¡Un punto porque no vas de rockera! ¡Vas de hada supermona! ¡Y no se puede ir por la vida siendo todo el rato kawaii! ¡Hay que hacer lo que pide el juego! ¿Este quién es? ¡Ese es de rockero! ¡Mira! ¡Lo siento! ¡Una estrella! ¡Poke! 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 ¡Una estrella! ¡Poke si! ¡Poke no eres al cántico! ¡I forget my... No, no! ¡Me da igual si has olvidado quitar de los cascos! ¡Ale sí ya! ¡Esta soy yo! ¡Y tu cresta! ¿Qué cresta? ¡Mohawk es cresta! ¡Pero para el chico no quedan bien las crestas! ¡Me he hecho rockera! ¿Han visto que es una 6? ¡Se vea! ¡Una Marta! ¡Ay, Katika! ¡Ay, qué guapa! ¡Va ponen tres estrellitas! ¡Ay, qué guapa! ¡Va ponen cuatro! ¡Va a ser muy rockera también! ¡Ha pillado el... ¡Ay, lo que tienes que hacer! ¡Era Pequeco! ¡Eso es rockero! ¡Claro! ¡Cuatro estrellas! ¡No es rockero! ¡Mira cómo me toco! ¡Mira cómo me toco! ¡Mira cómo me toco! ¡Ja, ja! ¡Qué cochino eres! ¡Se ve caos una gripe! ¡Una caos ni mi! ¡Para eso no es rockero! ¡Sí! ¡Vas rebeldebes! ¡Para no es rockero! ¡Sí! ¡Te va a poner dos estrellas! ¡Qué mala eres! ¡No es rockero! ¡Lo siento! ¡Hay que ser objetiva! ¡Para mí me gusta! ¡Le he puesto cinco! ¡Carly Aika! ¡Ay! ¡Con unas pedazos de alas! ¡Ella sí que va más rockera! ¡Va más dark! ¡Así que incluso me parece que eso! ¡No! ¡Es muy parecido a lo que llevaba yo! ¡No lo sé! ¡No me acuerdo! ¡Sí! ¡La misma ropa! ¡Hala! ¡Las alas no pegan mucho! ¡Hay que decirlo! ¡Cuando las alas pegan, pegan! ¡Pero aquí no! ¡Qué alquimie! ¡Ah! ¡Tiene una guitarra! ¡Madre mía! ¡Oye no vale! ¡Madre mía! ¡Una pedazo de guía! ¡Poca tiene muchas cosas! ¡Pedazo! ¡Mira ahí con calaveras saliéndole! ¡Madre mía! ¡Es una pro! ¡Cacho te gana! ¡Me gana Poco y se compra todas las cosas del mundo! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ni siquiera! ¡Ah! ¡Yo sí que estoy! ¡Una caolini se ha ganado! ¡Hala! ¡Ni siquiera salgo! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Ni siquiera salgo! ¡Has quedado hecho fatal! ¡Eh! ¡He empatado con Carly! ¡Lo has hecho fatal, niñis! ¡Ya lo sé! ¡Jayacea! ¡Siéntate en la barra con nosotros! ¡Estoy la tercera! ¡Hala! ¿Qué nos ponéis? ¡Hala! ¿Nos emborrachamos? ¡Sí! ¡No me apagas el ordenador, eh! ¡Venga! ¡Cacho! ¡El Dota! ¡Este está siempre a mi lado, eh! ¡Esto es tu novio! ¡Hola! ¡Ayú! ¡Mira! ¡Hola! ¡Me parto! ¡Me parto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡A little bit country! ¡Sí! Cateta de pueblo ¡Country! ¡Sí! ¡Necesito! ¡Esto no! ¡Tiene que ser! ¡Botas y cosas así! ¡Mira! ¡Esto pega mucho! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Voy a poner blusita! ¡Eh! ¡Así! ¡Así yo pienso que voy muy bien! ¡Hay que buscar sombreros de obra! Tío, pero es que yo quiero este, pero... O sea... ¡Sin las coletitas! ¡Hola! ¡Ah! ¡Te he visto! ¿Sí? Es que entonces me tengo que quitar el pelito. La caída. ¿Me voy a poner esto? No, está muy fea. ¿Me pongo esto? ¡Qué cosa más mona! Pero no pega. Tengo que ponerme... A ver... No sé qué cara ponerme, tío. A ver esta. ¡Ay! ¡Qué guapa! Voy a poner esta. ¡Es muy mono! Caras tienen muy pocas. No me gustan las caras. Me salgo. No me gusta el vid. Bueno, ya se acaba el tiempo. Mi colita se ha quedado detrás de la valla. ¡No tengo más tiempo! ¡Se ha bugeado! ¡Qué colita! ¡Nicolita estaba detrás de los camerinos esos del co... ¿Qué dices? Yo estaba atrapada. ¡A la silla! ¡Eh! ¡Te has copiado de mí! ¿De qué? ¡Sí! ¿Con qué? ¡El sombrero! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Vas muy country, eh! ¡Sí! ¡Luna se le cita un beach! ¡Oh, yeah! ¡Sofía la capa! ¡Soy cántica! ¡No vas muy country, que te voy a dar dos puntitos! ¡No vas muy country! ¡Eso hay que decirlo! ¡Vas un poco pijilla! ¡Pero! ¡Ves! ¡No sabía que poner! ¡Pero se va a pasar! ¡Cati, que te pongo dos puntitos! ¡A little bit country! ¡Carolini es! ¡Ah, sí, sí! ¡Totalmente americana! ¡Pero country no es! ¡Bueno, sí! ¡Música country! ¡Música country! ¡Claro! ¡Te voy a poner dos puntitos! ¡¿Por qué?! ¡Porque no va muy country! ¡Y mira los cachetes del culete! ¡Ya, igual que yo! ¡También los tenía afuera! ¡Pero por qué este juego es así! ¡Luna! ¡Luna va muy kawaii! ¡Le voy a poner también dos puntitos! ¡Para que no se enfaden! ¡Lo siento! ¡No va muy country! ¡Ese pelito sí que es country! ¡Yo me quería poner un pelito! ¡Pero no ponió! ¡Porque el gordito mío no me dejaba ponerme pelito! ¡Es que se ha quedado bugueada! ¡Es verdad, eh! ¡Se quedó bugueada! ¡No podía salir entre los jameninos! ¡No estaba ahí! ¡Sí, te le voy a poner dos puntitos! ¡Estaba escondidita la pobre! ¡Le voy a poner los mismos puntos a todos! ¡Para que no se me enfaden! ¿Vale? ¡Ya los cologan muy bien! ¡Pues ya les pongo más! ¡Pero no he visto yo mucho country! ¡Ya, yo y! ¡Oye! ¡Porque te has copiado mis coletas! ¡Le voy a poner cuatro puntos! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Claro! ¡Pero es el bigote! ¡Y esos pantalones! ¡Claro eso! ¡Eso tienes que hacer! ¡Hija! ¡Una Karly! ¡Con su sombrero! ¡Soy un excremento! ¡La, la, la, la! ¡Dos puntitos! ¡Para que no se me enfaden! ¡Y porque es alcatica! ¡Una marca! ¡Ella sí que es country! ¡Ay! ¡Lleva la misma ropita que yo! ¡Nunien! 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 ¡La ha hecho Nunien! ¡Le voy a poner cuatro! ¡Porque la ha hecho Nunien! ¡Con su pelita recogida! ¡Es tu novio! ¡Es verdad! ¡My name is... ¡Chin from China! ¡Chin from China! ¡Pero eso no es country! ¡Bueno sí! ¡De su país! ¡Potría ser sí! ¡Sí! ¡Va de country! ¡De su país! ¿No? ¡Y es que he entendido country en plan de... ¡Yeehaw! ¡Yo también! ¡Claro! ¡A ver! ¡And the winners are... ¡Has ganado, niño! ¡Ja, ja! ¡34! ¡A un puntito de manta! ¡Nunien! ¡Nunien! ¡Hombre! ¡Soy muy bueno, Alexandra! ¡Oye, Alesta! ¡Qué tochinilla eres! ¡Oye! ¡Quítate de mi cara! ¡Qué tochinilla eres! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guarro eres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, niña! ¡Que me está gustando! ¡Puchara! ¡Súbete aquí! ¡Súbete aquí! ¡Súbete a la mesa! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¡Vean! ¡Cómeme el culete! ¡Pero cómo! ¿Qué es eso? ¡Destrozo total! ¿Total wreck? ¿Qué es destrozo total? ¡Vámoné! ¡Madre mía! ¿Y qué me pongo yo aquí, tío? Bueno, primero vamos a ponernos... ...el cuerpo ¡Vale! ¡Destrozo total! ¿Puedo ir en plan guerrero? ¡Claro! Voy a ir en plan guerrero ¿Qué me pongo? ¡Ahora me voy a vestir de chico! Porque mira, me da la gana A ver... Este, este ¡Ay, ay! ¡Wow, cómo molo! ¡Molo súper mucho! A ver, pelo, pelo... ¡Mmm... Voy a poner barba A ver, me voy a poner... ¡Jajajaja! Así, así, molo mucho A ver, ¿qué tal es esto? ¿Esto? ¿Ahí? ¿Total ojo? ¡Ay, ay, puchara! ¡Uno! ¡Hoder mía! ¡Que te destrozo! ¡Yo tengo pinta de que te destrozo! ¡De que te mato! ¡Nicolita! ¡Pero es que siempre se ponen monas! ¡Está muy mola! ¡Ya voy a dar dos puntitos! Porque siempre se ponen monas Y es sacática Pero no vale destrozo total ¡A ver, sí ya! ¡Marremia, Alessandra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marremia! ¡Soy mal... ¡Soy malvada! ¡Madre mía! ¡No pareces ni tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Va bastante... ¡Es un melón! ¡Es un melón! ¡Que se ha puesto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos puntos! ¿Por qué? ¡Dare más! ¡Pero por qué! ¡Porque es el de destruirla total! ¡Venga! Le he dado tres, creo ¡Luna es el licito! ¡Ja, ja, ja! ¡Aboika! ¡No, nien, no, nien! ¡Sanfaje! ¡Pone Wild! ¡Ahí toca chas! ¡No, nien, no, nien! ¡Zoela! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Tiene espada! ¡Tiene una espada de unicornio! ¡Debe poner dos! ¡Pero se ha puesto mil, mil cosas en la cabeza! ¡Mil pelos! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es un bicho raro! ¡Destrozo total! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres puntos! ¡Ja, ja! ¡A ver tú! ¡Yo quiero verte a ti, Sofía! ¡Sofía, la capa! ¡Pero si va muy mona! ¡Va muy mona! ¡Dos puntitos! ¡Porque no vas de destrozo total! ¡No, me lloro! ¡Parece el Justin Bieber! ¡Me lo pichita! ¡And the winners are! ¡Yo hice comiendo salchicha! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo, mira cómo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Me moló mucho! ¡Quiero kawaii! El cuerpo ¡Mira este! Este mola mucho ¡Mira qué kawaii soy! ¡Ay! ¡Mira este! ¡Soy un gato! No sé Mira, me voy a poner esto ¡Ay, qué mona! ¡Por favor! Me voy a pintar el cuerpo De esto ¡Ah! Así ¡A ver! Y Sayin ¿Tú cómo lo has hecho, niño? ¡Ah! Yo te llevo la misma casi meta ¿Que se ha ido por un lado? ¡Ah! Va con un poco de la... ¡No, no, no, no! ¡La Marta y K! ¡Ay! ¡Mira qué kawaii! ¡Sí, sí! Va muy kawaii ¡Catro estrellas! ¡Ay! ¡La haces todo súper genial! Yo siempre he querido que me toque kawaii ¡Sofía! Va muy kawaii también Pero creo que no es saicática O sí que es saicática ¿Qué? Sofía es saicática Por entonces le doy cuatro puntos ¡A ver si ya! Esta soy yo ¡Ay, qué kawaii Que vas con un conejo! ¡Ay, qué ojos! ¡Todo gato! ¡Un gato de la casimeta! ¡Luna! ¡Oh my gosh! ¡Ay, qué kawaii! ¡Se ha puesto mil cosas! ¡Qué kawaii pone! Es que esa cara mola mucho ¡A ver, kawaii! ¡Una kawaii! También es muy kawaii ¡También es muy kawaii! ¡Nenien, nenien! ¡Todos han puesto esa blusita de kawaii, eh! ¡Sí, yo también! ¡Tú también! O sea... Porque es kawaii Sí, es kawaii Tiene... Tiene cara kawaii Yo me he puesto la del gato El gato kawaii ¡Nicolita! ¡Madre mía, se ha puesto mil cosas! ¡Mil cosas, Nicolita! ¡Ni se me ve! Te voy a poner... Tres Ojalá te has puesto mil cosas ¡Qué fea soy! Dice la pobre XD Es que tenéis que aprender a quitaros cositas de ahí del botoncito, ¿vale? ¡Ay, qué guapa se ve! ¡Qué guapa! ¡Ay, es verdad! Se me ha olvidado ponerme con orejas Es que con tantas cosas me lío Y ya no sé ni qué ponerme ¡Yoyi! ¡Yoyi! Pongo abajo de su cuerpo Fatal ¡Fatal! ¡No puedo! ¡Ay! Se llama que X ¡Qué guapa se ve! ¡Qué guapa! ¡Cuatro puntitos también! ¡I'm the winner's card! ¡Que no guapa, salchichas! ¡Bien! ¡Mira, por dos puntos solo! ¡Venga! ¡Ahora sí, adiós! ¡Ahora has pasado a ser cuarto! ¡A ver! ¡Quiero ver yo! ¡Oh, estoy en primer sitio! ¡Fatal! ¡Ay, ahora vi! ¡Yo voy el O-chies! ¡Egon nobis! ¡Egon nobis! ¡Egon nobis! ¡Egon nobis! O sea, tengo O-chies Voy el Cuatriz ¡Egon nobis! ¡Li-li-li-lí-li-li-li! ¡Adiós! ¡Meeeeoss! no me deja escribir, que este teclado es muy raro, tío, en Roblox nunca me deja escribir bien bueno chicos, pues nada, lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado, si queréis que sigamos jugando a este juegue sin, dale like porque la verdad es que el anterior tuvo bastante aceptación, así que dejadnos en los comentarios si queréis que grabe yo o que grabe un quequiz aaaaaa adiós bechis aaaaaa